El tiempo por tu tiempo punto net, el tiempo por tu tiempo punto net, la conductora del noticiero de la cadena MSNBC rompió en llanto al dar la noticia de que separan a bebés y niños de sus padres migrantes. Por redacción miércoles 20 de junio de 2018 4 y 33 la periodista Rachel Maddow soltó el llanto en su programa en vivo durante la narración de una triste noticia. La conductora trató de leer la noticia de última hora pero se le cortaba la voz y no pudo continuar. El gobierno de Donald Trump separó a más de 2.300 bebés y niños de 6 padres migrantes en la frontera. Esto es increíble, funcionarios del gobierno del presidente Trump han enviado bebés y a otros niños de menos de 3, dijo con la voz entrecortada. Luego la periodista pidió a la producción poner un gráfico en pantalla, pero al no obtener respuesta realizó un segundo intento de continuar a tres albergues especializados del sur de Texas. Abogados y médicos, fue lo último que pudo decir Rachel Maddow mediante su cuenta de Twitter pidió disculpas por lo sucedido y expresó, lo siento. Es mi trabajo ser capaz de hablar mientras estoy en la televisión. Lo que estaba tratando de hacer, cuando de repente no pude decir ni hacer nada más, era leer este párrafo. UGH, I'm sorry, if nothing else, it is my job to actually be able to speak while I'm on TV what I was doing and to do. When I suddenly couldn't say, do anything, was read this lady, un sexto, Rachel Maddow msnbc, arroba maddow, 20 de junio de 2018, jueves 21 de junio de 2018, miércoles 20 de junio de 2018, miércoles 20 de junio de 2018, martes 19 de junio de 2018. ¡Suscríbete al canal!